El equipo está bien, creo que ha venido trabajando bien. Obviamente nosotros que recién nos venimos incorporando después del parámetro de selección, pues venimos trabajando bien, el grupo está bien y bueno, esta situación yo ya la conozco. No es cómo se empieza, sino cómo se termina. Nosotros y nosotros nos hemos terminado bien, llegando a las finales. Nos falta ese extra para poder conseguir lo que tanto queremos, pero la verdad el grupo está bien, ha estado trabajando muy bien estos días y bueno, mañana será un partido clave para poder ya empezar a partir la tabla. La verdad que ha sido un torneo muy parejo, todos los equipos se armaron bien, la tabla está muy reñida, ganas uno, te vas al primero, perdés, te vas abajo. Entonces creo que mañana va a ser un partido clave para nosotros poder sumar y hacernos fuertes en casa y poder seguir peleando los primeros puestos donde este equipo tiene que estar. Para eso se armó, para eso tiene jugadores de gran nivel y bueno, vamos a tratar mañana de hacer un gran juego y de empezar a hacernos fuertes en casa que en las finales es muy complicado. Es un rival complicado, tiene jugadores muy interesantes, siempre jugar contra ellos es... son partidos muy... mucho de roce por el tipo de jugadores que tiene, pero bueno, vamos a tratar, como lo dijo el profe Dwight, de hacer nuestro juego en casa, nuestra ideología y tratar de empezar a, como repito, hacernos fuertes en casa. Primero hacer un buen juego el día de mañana contra Cobán, después tenemos un partido, la verdad que es muy complicado, contra Malacatán y bueno, en fin de semana también vamos a ir a Centernango, entonces cada vez que son tres juegos de bastante disfrutar.